1, 2, 3 o'clock El compás del rock and roll Cuando ven las seis los cantarán Y al sonar las siete gritarán Van a gozar hasta salir el sol Las veinticuatro horas del reloj Toda la vida girará el compás del rock and roll Vamos a bailar sin descansar Esta noche el baile va a empezar Todo será girar alrededor Con el compás del rock y del reloj Toda la noche girará el compás del rock and roll Cuando ven las negras yo me siento mal Me brillan los ojos y empiezo a sudar Y cuando me acerco el lado a sonreír Comienzo a ver que no puedo ser más que un tigre Oh, más que un tigre Oh, y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir con tigre Oh, y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! Cuando no la veo me siento infeliz Me paso las noches sin poder dormir Nena, cada vez que vienes tú hacia mí Mi corazón se para y se sabe en la piel Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir con tigre Oh, con tigre Oh, y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! Y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow!